bienvenidos una vez más informática colectiva y en el vídeo del día de hoy te voy a enseñar la manera definitiva para actualizar windows 10 a 11 bien qué es lo que sucede si nosotros le damos aquí en buscar actualizaciones vamos a ver qué es lo que sucede ok y quiero que prestes mucha atención por a lo siguiente que vamos a hacer vamos a esperar a que nuestro windows updater nos mande la actualización oficial ya que es la manera más segura de hacerlo pero antes de que empiece la descarga vean que bueno aquí dice descargando hizo y ahorita les voy a mostrar el mensaje de error de habilitar el arranque seguro que han tenido muchos problemas los suscriptores con esa parte ya pudieron activar el tpm el tpm ya está activo no tpm punto ms ese ya está activo ya no tenemos ningún problema pero quiero que chequen esta parte que ya está activo si quieren saber más acerca del tpm o ppt te estaré dejando un vídeo adicional en donde encontrarás toda la información disponible cómo habilitarlo y cómo saber si mi computadora lo tiene si no tenemos también el dispositivo físico así que aquí abajo en la descripción de este vídeo y si nosotros le damos aquí en reintentar nos manda error vamos a volver a reintentar para que nos vuelva a descargar la actualización y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede así que para que obtengas la actualización de manera oficial debes de registrarte en windows insider program e incluso aquí windows inside program nos dice que no es compatible y que tenemos que esperar hasta que se lance una versión más estable bien así que ya no te voy a entretener más vamos a esperar a que nos descargue amigos aquí aquí seguramente vienes por la parte de este vídeo donde dice comprobando tu pc piensas que todo está bien y cuando ves este mensaje uff la tortilla se nos voltea entonces cómo lo vamos a solucionar yo no he visto en ningún vídeo y la manera de solucionarlo esto a través de windows update obviamente hay equipos que si lo ejecutan pero en caso de que tú tengas este problema yo por eso aún no quería actualizar a windows 11 porque quería solucionar este problema así que lo primero que vamos a hacer va a ser descargar este archivito que está en la descripción de este vídeo te lo estaré dejando y ahora lo que vamos a hacer va a ser a abrir el administrador de tareas ojo aquí administrador de tareas vamos a buscar moders de top host opciones abrir ubicación del archivo y como puedes darte cuenta naturalmente el archivo está en este equipo en el disco local de disco local se y si nosotros aquí habilitamos la opción de vista elementos ocultos vemos una carpeta llamada windows vt ok nos vamos aquí a source y aquí dentro de source aquí tenemos todos los archivos de instalación que esto no nos deja actualizar a windows 11 de manera oficial este es un problema entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a esa carpeta nos vamos a ir a carpeta de source y vamos a copiar opciones copiar opciones pegar el archivito reemplazar el archivo de destino es muy importante que lo hagas de esta manera le vas a dar aquí en continuar y listo lo vas a minimizar ahora vas a darle en cerrar y es muy importante que revisa es que estos archivos a la hora de darle en cerrar no se borren porque si se borran ya tendrías que buscar una manera para que se vuelva a ejecutar entonces aquí tenemos este archivo que es igual un bypass pero mucho lo que hacían es hacerla dentro de la iso y lo que yo hice es dentro de la instalación de la beta de manera oficial de windows insider entonces ahora aunque no salga este problema vamos a darle en corregir problemas y nuevamente va a empezar la verificación así que vamos a esperar a que la instalación se complete y vean ustedes que aquí están los archivos de instalación y aquí está la instalación de windows 11 pero de momento no hemos tenido problemas así que vamos a esperar unos cuantos minutos a que se vuelva a realizar este procedimiento puede que tarde y dice casi hemos finalizado tenemos que hacer una cosa antes que puedas actualizar te avisaremos cuando haya finalizado y te diremos que tienes que hacer esta ventana se cerrará automáticamente en dos minutos y vean que del 8% va a seguir avanzando así que vamos a darle en cerrar y eso sería la solución prácticamente de cómo actualizarlo de manera oficial vean que ya se ha descargado el 22% que no avanzaba del 8% porque empezaba con sus mamadas de esas de que de seguro arranque seguro y no sé qué pero ya hemos solucionado ese problema así que voy a cortar la parte de este vídeo y ya cuando se esté instalando te voy a enseñar y dice instalando es normal que este proceso dura aproximadamente más de dos horas ya que se estará descargando depende mucho la velocidad de tu internet vean que se comprobó a las 4 17 y son aproximadamente cuarto para las 6 de la tarde aquí está ya la actualización así que simplemente vamos a darle en reiniciar ahora y se están realizando las actualizaciones es importante que no desconecten su computadora para que no tenga ninguna falla no Gracias por ver el video. Y listo chicos ya tenemos nuestro Windows 11 totalmente actualizado desde Windows Insider y por supuesto mantenemos todas las configuraciones, los programas instalados. Aunque yo te recomendaría que actualizaras los controladores por si algún controlador no te funciona. Pero vean que se mantuvieron todos mis programas instalados así que esta manera es de la más sencilla para poder actualizarlo. Y listo si nos vamos a sistema podemos darnos cuenta que tenemos toda nuestra configuración, nuestras cuentas sin ningún problema. Y vean que ahí dice que todo está actualizado. Espero que les haya gustado este video, como siempre es un gusto traerles soluciones sobre Windows y algunos programas. Así que dale like por favor suscríbete porque estaríamos haciendo más reviews, pruebas de rendimiento. Así que sin más triángulos me despido y hasta la próxima. Recuerda que el archivo te lo estaré dejando en la descripción de este video.